Gracias. Me parece que lo que más conviene a todos es que sea la ley la que defina en todo caso si hay alguna responsabilidad, más allá de juicios o valoraciones personales, lo que nos ayuda es juzgar hechos concretos, hay una norma y leyes que definen y que en todo caso serían las que podrían señalar si existe alguna responsabilidad, algún responsable y quién puede ser. ¿Debería renunciar a López Obrador? ¿Hay quien está pidiendo que renuncie, dado que también había puesto en la mesa su permiso? Yo insisto que más que un asunto de juicios o valoraciones personales, tenemos que apegarnos a lo que señala la ley, que se revise, que se investigue como en cualquier otro caso y que se señale si existe algún responsable y quién puede ser. ¿Es López Obrador un político rodeado por la corrupción? Yo insisto, hay un hecho concreto, hay que investigar y hay que en todo caso generar o señalar con claridad quién puede ser el responsable de todo esto. No ayudan, no abonan las acusaciones que no tienen mayor fundamento, sea la ley la que... Se le señaló, se habló del nombre, se pronunció el nombre de López Obrador. ¿Tendría alguna responsabilidad ya con este... Pues que lo diga la ley, que lo diga la autoridad. Entiendo que la FEPAD ya está tomando cartas en el... ¿Usted tiene un punto de acuerdo? ¿Van a hacer un punto de acuerdo en relación a esto? No conozco todavía el punto de acuerdo, no es el de... no es todavía un punto de acuerdo, por lo menos no lo conozco como parte de nuestra fracción, pero vamos a revisarlo. Nosotros siempre vamos a estar a favor de que sea la ley la que norma este tipo de secundarios. Gracias, Senadora. Gracias a ustedes. Permiso. Gracias. Gracias.